Buenas tardes, jueves 9 de noviembre. Julio César es una película del año 1953. Hay un director que se llama Joseph L. Mankiewicz. Su filmografía, para los que a lo mejor no tienen memoria de él, es impresionante. En esta película, en el reparto, nada más os nombraré Marlon Brando, James Mason, John Gilgut, Deborah Kerr. Es una excelente adaptación para el cine de la obra de Shakespeare en la que entregas políticas y las luchas, pues por salvaguardar el honor, se mezclan en la antigua Roma. Casio y Bruto, al mando de un grupo de conspiradores, como sabéis, asesinan a Julio César cuando consideran que su ambición conducirá a Roma a la tiranía. Y Marco Antonio, interpretado por Marlon Brando, su fiel amigo intentará convencer a los romanos de que los autores del crimen deben ser ajusticiados. Una película muy teatral, pero inolvidable para mi gusto en sus personajes. Aquí lo tenéis, está en acción. Vigila su... la palabra amuno. Si yo soy un siervo, soy yo. Esta es su casa. Yo soy un realquilado para él. Eso es lo que dice la psicología gatuna. Y me lo creo. Hace 11 años que vivimos esta situación. Bueno, cuidarse todos. Vienen tiempos complicados.